Ante la crisis humanitaria que se vive en La Guajira, crece la campaña de solidaridad en todo el país para llevar agua a ese departamento. En Bogotá son miles de las personas que se han sumado a esta causa. Luego de dos días de extenuante trabajo para recolectar agua y enviarla a las zonas de sequía en La Guajira, el resultado es asombroso. Cientos de personas compraron agua y la donaron. Estamos felices por todas las donaciones que nos trajeron y aún más por todas las personas que se acercaron a ayudarnos con sus manos, con su trabajo. Con hambre, con frío y con muchas dificultades, este grupo de personas a esta hora, faltando un cuarto para las nueve de la noche, cumplen su objetivo. 25 toneladas de agua para La Guajira. Si ha habido frío, tal vez hambre, incluso muchísima sed a pesar de que nosotros estamos recolectando agua. Los representantes de la comunidad huayú enviaron un mensaje a La Guajira. Y dile a nuestra gente que va a haber agua, va a haber agua, agua limpia, agua rica, agua de Bogotá, agua deliciosa, porque mami, es rica el agua. Pese a no tener dinero, los indígenas dijeron que ahora necesitan soluciones definitivas. Nosotros permanecemos en Bogotá hasta el día que el presidente de la república salga, nos atienda y nos, en su agenda, nos diga qué día tiene preparado para La Guajira. Gracias a las donaciones, en el país se recolectaron hasta anoche 600 toneladas de agua para La Guajira y la recolección continúa en los cais de la ciudad. Y en Valledupar, capital del Cesar, pues no se quedaron atrás y se unieron precisamente a la campaña nacional para ayudar a los habitantes de La Alta Guajira. Valledupar no es indiferente a la difícil situación que viven los habitantes de su vecino departamento de La Guajira. Y a través de las redes sociales, varios vallenatos se unieron para calmar la sed de los guajiros. La iniciativa nació individualmente al principio, nos fuimos identificando a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, y decidimos unirnos, unir fuerzas, porque pues así podíamos facilitarnos lo que unos teníamos, lo que podíamos poner nosotros. La comunidad respondió al llamado y el aguatón fue un éxito. Nos unimos a esta causa, porque esos son unos hermanos que tenemos por allá por La Guajira también, y ayudando a la causa, como todos los vallenatos. Porque me nace, uno tiene que ayudar, Dios ayuda al ladrador alegre. Toda esta agua, alimentos no perecederos, ropa y calzado serán llevadas a las familias más necesitadas en La Alta Guajira. Desde Valledupar, Martín Mendoza, Noticias Caracol.